Yo hice oposición ocho años, yo interpelé a muchos ministros, pero no me recuerdo en la historia de la legisladora tener a nueve ministros en línea para interpelar, nunca. Nueve, hay nueve ministros en línea para interpelar. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay congreso el próximo año. Entonces yo le decía al presidente, ¿sabe qué? Olvídese del congreso. Si ellos quieren terminar de destruir la imagen, poca imagen que tiene el congreso, déjelos. Usted haga su trabajo porque gracias a Dios tiene un equipo que le está dando respuesta y cuando no pueda pasar en algunas cosas, dígaselo a la población, que son un grupo de malos legisladores, porque mire, el congreso es una gran ventana, es verdad, pero este es el primer año de gobierno. ¿Cómo se va a poner usted a hacer política el primer año de gobierno? Y la gobernabilidad, ¿en quién está pensando usted en el primer año de gobierno? En sentar bases, inclusive si usted piensa ser candidato, inclusive si usted cree que va a ser presidente. Que todo lo que haga este gobierno le sirva si usted tiene esas aspiraciones. Pero como hay mentes tan cerradas y chiquitas, o poco inteligentes diría yo, pues hacen cosas como estas, nueve en fila para interpelar, lo cual nos dice no tenemos congreso en el 2013.